Llegó a la Curezao, la locura blanca, el festival más esperado del año. Cientos de regalos y ofertas en toda la línea blanca, del 12 de julio al 11 de agosto. Los mejores precios en lavadoras, a grande a gratis tu refrigeradora o tu estufa. Además, increíbles regalos y bonos por tus compras, garantía hasta por 5 años. Llévate toda la línea blanca con Credizaz, el crédito más rápido y fácil que nunca. Solo en la Curezao, para vivir mejor.